Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Busca en YouTube, Evangelio de Hoy, con el Padre Marcos Galvis. Concede que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Jeremías. En aquellos días, los enemigos del profeta se dijeron entre sí. Vengan, tendamos un lazo a Jeremías. Porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios. Señor, atiéndeme. Oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti. Intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al Salmo número 30 vamos a responder todos. Sálvame Señor por tu misericordia. Todos. Sálvame Señor por tu misericordia. Sácame Señor de la trampa que me han tendido. Porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás todos. Sálvame Señor por tu misericordia. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Todos. Sálvame Señor por tu misericordia. Pero yo Señor en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Todos. Sálvame Señor por tu misericordia. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Sí, podemos. Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los gobernantes los oprimen que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes que él sea el que los sirva y el que quiera ser primero que se haga su esclavo. Así como el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por la redención de todos palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidiéndole a él que nos asista pidiéndole a él que nos guíe en esta reflexión digan todos después de mí ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis un cordial saludo para cada uno de ustedes quienes a diario escuchan la palabra de dios el mensaje de nuestro señor jesucristo estamos en el tiempo de cuaresma tiempo de preparación para la semana mayor la semana santa por eso si eres nuevo en nuestro canal te damos la bienvenida al evangelio del día con el padre marcos galvis te invitamos a que te suscribas en nuestro canal le des a la campanita para que todos los días le llegue la notificación del evangelio del día le des un me gusta y compartas la palabra de dios hoy el mensaje de nuestro señor jesucristo está de manera especial para aquellas personas que son profetas que comparten la palabra de dios para aquellos que no saben predicar pero al compartir la palabra de dios están predicando junto conmigo para aquellos que han sufrido reproches para aquellos que han sufrido malas palabras insultos a causa de la palabra a causa de enviar el evangelio para ti es la palabra de dios en este día y si todavía no has compartido y si todavía no eres capaz de predicar te invito a que lo hagas te invito a que lo realices eres profeta de dios con el bautismo fuiste sellado con el bautismo fuiste es marcado como sacerdote profeta y rey por eso te invito hoy a que reflexiones hoy miércoles 20 de marzo reflexiona conmigo la palabra de dios al final del video voy a colocar unas imágenes de las ollas solidarias que realizamos en nuestra parroquia en santa rosa con las personas más necesitadas con las personas más necesitadas de nuestra comunidad para que te animes en este tiempo de cuaresma a hacer la caridad para que te animes a ayudar a los más necesitados del libro del profeta jeremías busca en tu biblia jeremías capítulo 18 versículo 18 al 20 mientras va buscando en tu biblia vamos a hacer un repaso breve de los mandamientos de la ley de dios vamos a hacer un repaso de los 10 mandamientos de la ley de dios primer mandamiento amarás a dios sobre todas las cosas segundo mandamiento no tomarás el nombre de dios en vano tercer mandamiento santificarás las fiestas cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre quinto mandamiento de la ley de dios no matarás sexto no cometerás actos impuros séptimo no robarás octavo no dirás falsos testimonios ni mentiras noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros y décimo mandamiento no codiciarás los bienes ajenos estudiemos juntos los mandamientos de la ley de dios para que este mes nos aprendamos los 10 mandamientos que dios nos manda y los practiquemos como buenos cristianos jeremías capítulo 18 versículo 18 escuchemos con atención para ti que ha sufrido desprecios que ha sufrido maltratos que piensa que eso es motivo de desanimarse que piensa que esos desprecios esos insultos a causa de predicar a causa de compartir la palabra a causa de hablar de dios son motivo de desánimo escuchen lo que dice el profeta jeremías 18 18 en aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí oiga primera enseñanza que nos da el libro de jeremías capítulo 18 versículo 18 si eres profeta de dios vas a ganarte enemigos si así de sencillo si tú eres profeta del señor vas a tener enemigos lo repito si tú eres predicador de la palabra si tú eres de las personas que comparten el evangelio del día vas a tener enemigos padre yo no quiero tener enemigos oigan la tierra tendrás enemigos en el cielo tendrás un amigo si no predican la palabra de dios en la tierra tendrás amigos pero en el cielo no tendrás amigos cuál es la ventaja de predicar la palabra de dios que en el cielo tendremos un amigo y el amigo que nunca nos falla cuál es la de ventaja que en la tierra tendremos enemigos pues prefiramos ser amigos de dios aunque los hombres de la tierra se pongan bravos el profeta jeremías nos enseña que por predicar la palabra de dios tenían enemigos y escuchen de qué tipo de enemigo tenía el profeta vamos a ver si son parecidos a los nuestros vamos a ver si los enemigos son parecidos a los que nosotros tenemos por predicar la palabra escuchen con atención oído al tambor vengan decían los enemigos tendamos un lazo al profeta lo vuelvo a repetir cuál es la artimaña o cuál es el arma que utilizan los enemigos de los profetas tender un lazo lanzar una soga aquí en venezuela cuando se está ordeñando la vaca y si quiere retirar el becerro se agarra un lazo se le tira al pescuezo al cuello y se ala al becerro y se coloca al lado de la mamá para que la mamá y la vaca produzca la leche le tienen un lazo al becerro y con el becerro agarran la vaca ¿qué significa tener un lazo? para nosotros quienes predicamos la palabra de dios los enemigos del alma tiran los lazos para que ustedes y yo tengamos un propósito no prediquemos más la palabra de dios ¿cuántos lazos de engaños? ¿cuántos lazos de mentiras? ¿cuántos lazos de falsedades nos han tendido? ¿a usted no le ha pasado que quiere predicar la palabra de dios? ¿qué quiere compartir la palabra de dios? ¿y la gente quiere cambiar lo que usted está mandando? ¿quiere enviarle otra cosa? ¿quiere hablarle de otra cosa? tender un lazo significa tender algo que nos ate por ejemplo vamos a colocar caso de la vida real si usted tiene la costumbre de levantarse todos los días y colocar el evangelio del día en la mañana ¿qué significa tender un lazo? que su hija o su hijo le diga papá mamá hoy no vamos a escuchar el evangelio hoy vamos a escuchar un resumen de la palabra de dios primer lazo y busca un evangelio cortitico donde solamente se le dan las lecturas después un lazo papá mamá hoy ya no vamos a escuchar la palabra de dios vamos a escuchar una canción en referencia a la palabra de dios y así la va teniendo lazo lo va agarrando hasta que al final le dice papá y mamá ya en la mañana no escuchemos la palabra de dios vamos a ver un programa de noticias vamos a ver noticias porque tenemos que estar informados le tendieron un lazo y le cambiaron la palabra de dios por noticia perdió lo amarraron en la tarde usted está acostumbrado a escuchar la palabra de dios y le dice el hijo la hija mamá papá vamos a ver la telenovela vamos a ver la serie la palabra de dios después le tendieron un lazo y si usted se dejó agarrar entonces va a caer padre mi familia no son mis enemigos pero toda persona que está en contra de la palabra de dios es un enemigo del alma es una persona que quiere que usted no crezca en la virtud e inocentemente el diablo lo utiliza para caer en las artimañas cuáles son los lazos los lazos son aquellas personas que tratan de amarrarnos si usted me vuelve a mandar la palabra de dios le quito el habla de ahí en adelante jamás será mi amigo eso es un lazo que lo quiere amarrar y un lazo grueso y usted dice la amistad con el mundo o la amistad con dios prefiero la amistad con el mundo entonces no se lo envió más para no perder la amistad cuántos lazos de engaño nos han tirado cuántos lazos de engaño los enemigos nos han puesto cuántos lazos de engaño hemos tenido ustedes y yo y hemos caído simplemente para que la palabra de dios no se predique o no sea escuchada los domingos por ejemplo domingo día del señor de ir a la misa viene la familia a visitarnos nos lanza un lazo voy a visitarle pero no es para que vaya a la misa es para que me atienda un momentico un momentico familia le quiero le amo pero mientras que usted vaya a mi casa usted va a la santa misión pues no lo visito más eso es un lazo fuerte que quieren amarrarte para que usted no vaya a las cosas de dios un grupo de apostolados donde usted está acostumbrado a ir a compartir la palabra de dios hay enemigos que te tienden lazos que te quieren amarrar hay problema usted no ha visto que cuando va a ir a un retiro que cuando va a ir a un taller que cuando va a ir a la formación que cuando va a ir a la santa misa hay contratiempos hay problemas usted va para una fiesta usted va por allá para una cita o va a salir a cualquier lado tranquilo sin problema pero cuando se tratan de las cosas de dios siempre hay lazos siempre hay problemas vengan tendamos un lazo a jeremías oigan escuchen con atención los enemigos lanzan un lazo al profeta lo que le corresponde escuchen porque no le va a faltar doctrina al sacerdote consejo al sabio ni inspiración al profeta si ustedes y yo nos agarramos de la mano de dios como sacerdotes nunca nos va a faltar la doctrina aunque hayan lazos y por eso es que usted puede ver que nosotros los sacerdotes estamos desatando los lazos ¿cuáles lazos? los lazos que tienen los protestantes esos lazos que los protestantes les tienden a las personas los estamos desatando para que ustedes y yo salgamos de la ignorancia católico ignorante está amarrado por el diablo con un lazo y seguro será protestante porque llega un evangélico y agarra el lazo dice este becerro lo voy a agarrar yo esta hoja la voy a agarrar yo y le da y le da y le tira el lazo jeremías 17.5 dice maldito el hombre que confía en otro hombre lo agarró explíqueme significa que no hay que confesarse lo amarró y lo haló y se lo llevó a los evangélicos eso es un lazo ¿qué es lo que hace el sacerdote con la doctrina? explicar que eso es mentira porque la palabra de dios en el evangelio de san juan capítulo 20 versículo 21 al 23 enseña que cristo llamó a los apóstoles dicho esto sopló sobre ellos y le dijo reciban el espíritu santo a quienes ustedes les perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar eso se llama el sacerdote tener doctrina y desatar ese lazo que el enemigo tiene ustedes y yo no nos podemos dejar amarrar por un protestante con mentiras y con engaños no hay ninguna cita bíblica que diga no hay que confesarse con un hombre pecador como lo aseguran los pastores y aún así los enemigos lanzan los lazos y cuántos católicos han caído en esos lazos ¿qué es lo que hace el sacerdote? tener doctrina para poder explicar la palabra de dios que un protestante diga el bautizo de los niños no es válido la biblia no dice que hay que bautizar a los niños mentira falso engaño de satanás un lazo que el pastor le lanzó no se deje agarrar no se deje confundir no se deje engañar el hecho de los apóstoles capítulo 2 versículo 37 38 y siguiente nos enseña que la promesa del bautismo es para los grandes pero también para los pequeños para los niños mateo 28 18 enseña que el bautismo es para todos los pueblos y en qué pueblo no hay niños la palabra de dios si nos enseña que ustedes y yo debemos bautizarnos desde niños los protestantes lanzan el lazo pero para eso está el sacerdote para que con la doctrina le diga un momentico un momentico protestante está raspado no le llene la cabeza de piojo a los católicos usted es un mentiroso usted es un falso que está engañando esos lazos lo lanzan y esos lazos han hecho que muchas personas se aparten de la iglesia y por eso es que usted puede ver en su casa a lo mejor que hay hermanos que son católicos hay otros que son protestantes motivado porque porque los enemigos lanzaron un lazo y el lazo ha agarrado a muchos católicos te pregunto a ti que eres cristiano te pregunto a ti que eres hijo de dios te pregunto a ti que eres bautizado que estás haciendo para desatar los lazos que tiene tu familia en la ignorancia que se han ido a la secta protestante que estás haciendo te está formando te estás preparando está leyendo la palabra de dios o eres un católico que no eres instruido y un día vas a ser confundido por los protestantes ustedes dicen los curas tienen que predicar yo lo estoy haciendo yo lo enseño como sacerdote pero que estás haciendo tú que estás haciendo tu católico busca en youtube la confesión padre marcos galvis busca en youtube el bautismo padre marcos galvis el santo rosario padre marcos galvis para que usted tenga la oportunidad de formarse para que usted tenga la oportunidad de instruirse para que usted tenga la oportunidad de crecer en el conocimiento de dios no te dejes engañar por los lazos por eso dice la palabra de dios dicen los enemigos vamos a lanzarle un lazo porque nunca le faltará a la doctrina al sacerdote el consejo al sabio si usted como papá si usted como mamá no aconseja a sus hijos créame que el mundo le lanzará lazos de engaño de mentiras créame que el mundo le lanzará lazos que los amarrarán y los tendrán como un burrito amarrado el domingo de ramos vamos a ver cómo el burro estaba amarrado y jesús le dijo traigan lo desaten lo eso es la misión del papá esa es la misión de la mamá desatar las ataduras que le han tendido a la familia pero como lo van a hacer si en ningún momento si en ningún instante tienen tiempo para ello desamarrarse para ello soltarse si no tienen tiempo para leer la palabra si no tiene tiempo para ir a la misa si no tiene tiempo para ir a la catequesis si no tienen tiempo ni siquiera para repasar los mandamientos de la ley de dios si no tiene tiempo para hacer oración si no tienen tiempo para las cosas de dios como le vas a dar un buen consejo a tu hijo como le vas a dar un buen consejo a tu hija por eso el mundo se ha caminado se ha perdido por otros senderos y no lo de cristo porque muchas personas pueden dar un buen consejo y no lo han dado por ejemplo pensemos un momento en la mujer que está embarazada que es lo que la gente labor le 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 aconseja que aborte que lo que la gente le dice aborte aborte usted no puede tener ese niño y entonces que hace la mujer pues aborta malos consejos se escuchó el joven que estaban caminando se apenas y está aprendiendo y está saliendo de su casa y cuando sale a la calle encuentra que la gente fuma droga encuentra que todos que colocan una nota que fuman un pito de marihuana de cocaína de lo que sea y le dicen tome fume y el joven por no tener un buen consejo de papá y de mamá por no tener una buena orientación que hace pues se va detrás de las drogas el joven que no sabe nada del alcohol igual que se va detrás del alcohol el joven que no sabe nada de la prostitución de la pornografía que no sabe nada del sexo desenfrenado del desenfreno y sale a la calle y se va detrás de eso porque porque nunca tuvo un consejo porque nadie le aconsejó le tendieron un lazo lo agarraron se lo llevaron lo amarraron y perdió por eso dice la palabra de dios los enemigos del profeta los enemigos de dios son aquellos que lanzan lazos a la gente lazos de engaños lazos de mentira el joven hola 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 joven que siendo hombre o siendo mujer le dicen usted tiene que conocer su cuerpo usted tiene que experimentar y se después por estar experimentando y conociendo dicen a usted mire eso es normal hombre con hombre mujer con mujer después se convierte en homosexuales y lesbianas y dicen ay yo nací así mentira ahí es que yo soy así mentira falso usted es hombre de pequeño usted mujer desde pequeña por no tener un buen consejo se ha desviado porque nunca le han enseñado las cosas de dios y esos son engaños del enemigo esos son lazos que el diablo tira que el diablo lanza para que la gente caiga no faltará el consejo al sabio ni la inspiración al profeta ustedes y yo debemos tener la inspiración de dios para hablar para predicar pero cómo vamos a tener la inspiración de dios si ni siquiera tenemos un tiempo para leer las sagradas escrituras la inspiración de dios significa que ustedes y yo tengamos la valentía que tengamos la sagacidad que tengamos los pies sobre la tierra para decir en mi casa se escucha la palabra de dios en mi casa se oye el evangelio del día en mi casa se reza el santo rosario gúste le a quien no le guste pero mamá yo no quiero oír eso yo no quiero escuchar el evangelio del día que ese padre me cae hasta mal me cae gordito pues mire gordito o flaquito como usted le caiga usted escucha el evangelio del día no quiero entonces usted no come hoy porque yo no quiero entonces usted no le compro un juguete porque yo no quiero entonces le quito el videojuego entonces le quito el internet entonces le quito el celular entonces le quito la laptop la computadora porque yo quiero porque yo no quiero que usted se llene la mente de basura con esas cosas yo se lo quito no 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 eso no eso déjeme lo entonces que lo que quiere usted pollo licuado con pitillo pelado la palabra de dios nos enseña que el profeta debe predicar guste le o no le guste a la gente habrá un momento en que la gente le aplauda no le preste atención a los aplausos habrá un momento en que la gente le tire piedra huye las piedras retires de un lado retires al otro para que no le peguen y si le pegan agaché la cabeza ustedes y yo somos profetas y dios nos dan la inspiración para poder predicar para poder anunciar cuántos profetas hacen falta en el mundo y dice la gente padre qué alegría qué emoción qué felicidad que esté predicando la palabra de dios me alegra mucho porque sacerdotes como usted necesitamos sacerdotes como ustedes nos hacen falta yo le digo hacen falta profetas en el mundo que usted papá que usted mamá se amarre los pantalones y diga voy a predicar la palabra de dios en mi casa guste le a quien no le guste así te digan fanático así te digan que estás loco así te digan evangélico así te digan como te diga usted predique la palabra de dios hágalo porque tú eres profeta del altísimo porque dios te consagró para que vayas a predicar padre a mí me da muchísimo miedo yo no sé cómo predicar yo no sé cómo hablar no importa yo lo hago por usted coloque el evangelio el evangelio del día a todo volumen para que todos lo escuchen colóquelo comparta el evangelio del día predica a través de las imágenes mire busca en facebook busca en instagram padre marcos galvis y usted va a encontrar en instagram y en facebook muchísimas imágenes donde se predica la palabra de dios donde se comparte la palabra de dios deja de estar compartiendo chistes deja de estar compartiendo este cuento deja de estar compartiendo imágenes empieza a compartir la palabra de dios en instagram en facebook busca padre marcos galvilla y va a encontrar usted la palabra de dios que puede compartir no va a faltar la inspiración al profeta decían los enemigos vengan ataquemos lo de palabras y no hagamos caso a sus oráculos que lo que hacen los enemigos del profeta atacarlo de palabra por eso yo entiendo que hayan personas a las que yo no le caiga bien les caiga gordito y digan ese padre marquito no me cae ni un poquitico está bien no hay problema y por eso atacan de palabras y por eso insultan y por eso maltratan si yo hago un vídeo cuando le estoy presentando lo que estoy ayudando a las personas lo critican si yo hago un vídeo predicando la palabra de dios salen los evangélicos lo critican salen los católicos lo critican si yo hago cualquier acción dentro de la iglesia la crítica y ustedes que creen que a mí me preocupa que ustedes me critiquen ustedes que creen que a mí me quita el sueño que me critiquen ustedes que creen que a mí me quita la gana de comer que ustedes me ataquen protestantes de palabras que ustedes me insulten de palabra pues no critiquen peleen sabote en todo lo que quieran los vídeos háganlo pero mientras que yo esté vivo y mientras que yo respire y mientras que yo tenga la oportunidad de predicar la palabra de dios lo voy a hacer le guste a usted o no le guste así que se la cala así que se la aguanta porque mi misión es ser sacerdote y sacerdote del dios altísimo y a él es el que le voy a entregar cuentas y no a usted por eso todas las piedras que quieran lanzar láncelas por eso todos los insultos que quiera hacer hágalos todas las malas palabras si no quiere hacer caso de lo que le predico no haga caso pero mientras que esté vivo le predicaré la palabra de dios le guste a usted o no le guste porque yo prefiero los aplausos de dios y que usted me tire piedras que usted me aplaude y que dios me lance piedra porque yo prefiero que usted me insulte me maltrate me diga de todo lo que me dice y que dios diga muy bien muy bien lo estás haciendo bien a que usted me diga bien bravo bravo y dios me diga lo está haciendo mal por agradar a los hombres no predica la palabra de dios y por eso tu papá tu mamá aunque el pelado su hijo se ponga bravo aunque se revuelque aunque no le guste y no quiera usted eduque lo fórmelo porque dios te va a pedir cuentas porque dios te va a decir oiga te di unos talentos que hiciste te di a unos hijos para que los educarán tal decía el señor esos hijos eran desobedientes lo llevaste a misa no quisieron ir nunca a la misa le hablaste de dios no quisieron oír de dios le predicaste la palabra no quisieron oír tu palabra le enseñaste a orar no quisieron orar lo llevaste a la catequesis no quisieron ir a la catequesis y entonces que hiciste perdiste el tiempo no hiciste nada envergüenza como cuando el pelado le dice no quiero medicina así se la da obligada como cuando el pelado le dice no quiero ir a la escuela si lo lleva obligado y cuando dice el chino no me quiero vestir porque le da el vestido pero para las cosas de dios la misa no el chino dice no quiero no quiero no quiero y se pone a llorar y tremendo altercado le forma usted en la iglesia oiga papá le doy un consejo cuando su hijo esté acostumbrado a ser chau cero de darle una pastillita de ubicatets ubícalo dígale en la casa nos vemos pelado haga la bulla que quiera en la casa nos vemos y cuando llegue a la casa el isabel chino venga siente aquí usted se portó y mal en la iglesia porque porque no me gusta ir a la misa está bien vamos para su cuarto vaya para el cuarto prenda la luz venga acá busque una bolsa negra o busque un maletín o busque algo donde echa la basura deme el celular échelo a la basura deme el videojuego échelo a la basura agarre el televisor hecho la basura agarra la computadora hecho la basura todo lo que tenga que ver con distracción y con juego échale a la basura y le dice hijo porque te quiero porque te amo a ti no te gusta ir a la misa y me formas un bochinche en la misa y me formas un desorden cuando llegues a la casa no tendrás nada y agarre todo eso y échelo a la basura padre eso salió muy caro eso es muy costoso a usted no le costó comprarlo oiga prefiera perder esas cosas materiales que perder el alma de tu hijo que se está desviando y se está descarriando porque tú no eres profeta porque le tienes miedo porque el pelado dice una palabra y te asusta porque él hace lo que quiera en su casa y nadie lo corrige y usted tiene una responsabilidad tú eres profeta de dios y si no puedes con tu casa y con tu hogar y formarlo y educarlo dios te va a pedir cuenta y cuentas altas por no ser profeta del señor aunque te ataquen de palabra aunque te insulten aunque se pongan bravos que sepan que es su hijo si usted ve que su hijo se está debiendo de por las drogas que se está debiendo del alcohol que hace lo que quiera en la casa de un momentico un momentico un momentico en mi casa se hace lo que yo diga pero yo quiero fumar droga usted se va a fumar droga afuera de aquí en la casa mía la respeta y la próxima vez que usted me llegue tarde por estar fumando droga e irá a otro lado y si el pelado llega a formar bochincha a tocar la puerta llama a la policía y el mire aquí en la puerta hay una persona desorientada desubicada venga lo lleva métalo preso padre mi hijo yo lo amo aunque usted lo quiera aunque usted lo ama es preferible que lo corrijan si usted no tiene las capacidades y no lo hizo antes de que haya ser un daño peor se droga y mate a alguien no destruya con la vida de alguien se borracha y mate a alguien manejando o cualquier otra cosa usted es profeta usted tiene que predicar porque le da miedo porque los hijos lo van a criticar porque van a decir mi papá es malo pues que digan lo que quieran pero usted tiene una responsabilidad igual si su hijo su hija no se ha casado usted tiene que educarlo y usted se me casa y si no se quiere casar pues váyase de la casa a otro lado pero usted se tiene que casar porque dios lo quiere así eso es ser profeta cuánto miedo hay en los profetas de hoy día cuánto temor hay en los profetas de hoy día aquí en venezuela cuando los curas hablan y dicen que estamos en dictadura y dice el cura y hay hambre y hay necesidad el gobierno le dice cállate cura cállate cura y saben que hay curas que se han callado y hay otros que no se han callado cuando la iglesia habla y levanta su voz para mostrarle al mundo ustedes se pueden dar cuenta cuánta humillación a los sacerdotes los tratan de diablos lo tratan de esa muro lo tratan de yo no sé qué y dicen de todo y si no denunciamos las injusticias que se están cometiendo en venezuela quien la va a denunciar por eso aunque vengan palabras aunque vengan insultos aunque vengan cosas malas en contra de nosotros debemos predicar la palabra de dios jeremías dijo entonces adiós oigan señor atiéndeme oye lo que dicen mis adversarios acaso pagan bien con mal porque ellos han cavado una fosa para mí recuerda como he insistido ante ti intercediendo en su favor para apartar de ellos tu cólera y que dice el profeta señor yo no hago el mal a ellos yo lo que hago es orar y pedirle a ti por ellos y cuál es la paga que ellos me tienen me cavan una fosa para que yo caiga ustedes y yo que predicamos la palabra de dios que debemos hacerlo con valentía que debemos enseñarla cada vez que prediquemos escuchen me bien habrán personas que no les guste habrán personas que nos rechace que hablen mal de nosotros que ustedes y yo estamos haciendo el bien estamos corrigiendo estamos exhortando estamos orando a dios por esa persona y ellos lo miran como un mal no mirarán como los peores enemigos si quiere usted papá haga la prueba y de ese cuente cada vez que usted le da a su hijo todo lo que quiere es el mejor amigo pero cuando usted le corrige cuando usted le enseña cuando usted le instruye en las cosas de dios dice el hijo mi papá es el peor del mundo no me deja salir no me deja fumar droga no me deja tomar michi no me deja vivir en la vida en la calle no me deja salir hasta altas horas de la noche no me deja el videojuego no me deja la computadora no me deja el celular no me deja nada nadie me quiere todo me odia mejor me como un hermanito dice el pelado oiga aunque hable mal de ti aunque no te quieran sépalo que los profetas de dios no los quieren aunque su hijo se enoje aunque su hijo no lo aprecie si usted le está predicando la palabra de dios si usted le está enseñando el evangelio de dios si usted le está enseñando las cosas de dios aunque diga lo que diga o hable lo que hable siga orando y siga lo haciendo que dios tiene en cuenta todo lo que usted está haciendo que la palabra de dios en este día no de la gracia de comprender que ustedes y yo somos profetas y profetas del dios altísimo que ustedes y yo tenemos una misión y nuestra misión es predicar la palabra de dios que habrán personas que no les guste nuestra manera de predicar que habrán personas que no estén de acuerdo con que le digamos con que le pliquemos la palabra de dios con que le enseñemos el mensaje de nuestro señor jesucristo no importa no hay problema pero que esa persona no nos hagan callar que esa persona no nos hagan agachar la cabeza hasta decir no voy a hablar más de dios porque si hablo más de dios me cortan con la amistad me corren de aquí o me apartan de ya no ustedes y yo somos profetas y los profetas vamos a recibir piedras vamos a recibir insultos vamos a recibir de todo ustedes pueden ver como los hermanos de protestantes lo hacen con nosotros en nuestro canal cada vez que usted le predica y algo no le gusta dicen de todo no le presten atención hagan oídos sordos a palabras necias que la palabra de dios habite en nuestro corazón amén enviamos un cordial saludo a las personas quienes nos siguen a través de las redes sociales por aquí saludamos a marina tuapanta buenos días padre marcos hoy quiero pedir a dios por mi esposo para que él entienda que dios existe y nos ama y nos cuida en agradecimiento a dios le sirvo al señor como catequista en la parroquia y eso a mi esposo no le gusta y toma pretexto para salir a tomar cerveza con sus amigos que hacer en este caso señor jesús pues siga orando por su esposo y siga dándole buenos ejemplos y siga siendo profeta y le felicito hay personas que se declaran ateas hay personas que se declaran que no quieren nada con dios usted siga hablándole de dios que la palabra de dios va haciendo su trabajo si eres nuevo en nuestro canal te damos la bienvenida al evangelio del día con el padre marcos galvis te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de youtube para que todos los días te llegue la palabra de dios para que todos los días te llegue el evangelio del día y puedas tener nuestra palabra al día te invitamos a que le des a la campanita a que le des un me gusta y no se le olvide compartir el evangelio del día sea profeta predique la palabra de dios si usted no sabe predicar yo con mucho gusto lo hago comparte el evangelio del día blanca garcía buenos días padre dios le bendiga siempre es una gran misión la que hace usted todos los días que dios tenga misericordia de venezuela y del mundo entero amén por aquí saludamos a mayra freire gracias padre por compartir la palabra y por misericordia hacia los demás por favor me pido hoy por mi salud tengo cáncer que mi cuerpo se limpie de toda enfermedad amén le saluda mayra desde ecuador yo te bendiga mayra dios te acompañe le encomiendo hoy en la eucaristía si usted quiere que hoy le encomendemos en la eucaristía déjenos su intención también con mucho gusto oramos por tu salud para que el dios del cielo te conceda la oportunidad de estar pronto libre de cualquier cáncer de cualquier enfermedad amén maría elena dios lo bendiga padre marcos por su generosidad gracias por sus enseñanzas de la palabra de dios le mando un fuerte abrazo desde méxico dios te bendiga a maría elena dios te acompañe maría bendito sacerdote de nuestro dios altísimo regálenos su bendición por favor y dios lo bendiga siempre a usted y a su bella familia gracias por enseñarnos a ser mejores para cristo jesús ore mucho por mi familia dios te bendiga maría dios te acompañe nos preparamos pues para recibir la bendición de dios todopoderoso en este día nos despedimos con marta martínez que nos escribe padre marcos por mi familia a mi hijo que va a una secta con sus amigos y ésta invita a mi hija pequeña y cuando hablo con él es pleito yo se lo entrego al señor para que él entienda que hay una sola religión marta martínez dios te bendiga y te acompañe no solamente lo entregues a dios informa te instruye te en la palabra de dios vea los vídeos de formación y cuando usted le diga a su hijo está equivocado dígaselo con la biblia pero estudie las citas bíblicas aprenda se las escriba las usted tiene una gran responsabilidad si se ha desviado es porque otra persona le llenó la cabeza de piojos porque vino el enemigo tendió la trampa tendió el lazo lo amarró para que está usted para desamarrarlo con cariño con amor pero debes hacerlo el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios le bendiga dios les acompañe les habló el padre marcos galvis desde venezuela un feliz día para todos ah 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 ストooo ah Estamos en el barrio Jesús Alvarado 2, donde está el marco Lundardi y su convictiva están preparando la olla solidaria para llevarle la tacita de comida a todo este rato. Amén. Señor, te damos gracias por estos alimentos que vamos a bendecir. Te pedimos, Señor, que en estos hogares y acá del sector Alvarado no parten los alimentos en ningún hogar. Señor, ponemos a cada uno de nosotros en presencia, en presencia de nuestro Dios, para que nos ayude, para que no nos parten los alimentos. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros hijos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de los Espíritus Santo. Amén. Hagan la cola, los niños, con mucho cuidado, no se deben de quemar. También todas las personas para que tengan tu alimento. Irá, Honestly, la cola, los niños, con mucho понимación, hoy estamos en la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el Padre Marcos Galvis Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis ¿Qué espera Dios de ti en este día? Dedícale tiempo a Dios, no esperes que sea tarde Busca en YouTube Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!